Con el permiso de la Presidencia. Adelante. Todas y todos aquí sabemos lo que se conmemora el 2 de octubre del 68. Recordamos que había un régimen intolerante y soberbio que se negó a escuchar porque se negaba a cambiar. Recordamos que hubo un presidente autoritario, un presidente que utilizó a un batallón esa noche oscura con tal de no dialogar y de imponerse. Recordamos a miles de jóvenes que arriesgaron sus vidas para defender su derecho a decir verdades incómodas y a decidir sobre el futuro de su país. Jóvenes que venían de distintos orígenes de vida, preferencias sexuales y de distintas religiones que se manifestaron y enfrentaron con el régimen del partido hegemónico, con mayorías en el Congreso que negaban la pluralidad del país. Jóvenes que se reunieron para exigirle a ese régimen una sola cosa. Escúchenos. Conmemorar a esos jóvenes no es repetir gritando consignas cada año. Honramos su lucha y honramos su memoria sólo si hacemos con los jóvenes de hoy lo que exigía la generación del 68, escucharlos. Escuchar sus anhelos y esperanzas, pero también sus necesidades y sus miedos, porque no se pueden atender las demandas de la juventud si no las conocemos. Eso hemos hecho recorriendo las universidades públicas y privadas de todo el país. Por eso sabemos que las y los jóvenes de México no sólo quieren un salario mínimo, exigen un salario digno y que no solamente buscan un salario, quieren una educación que les permita hacer frente a los retos y oportunidades del siglo XXI. Y si los escuchamos con atención, sabremos que la generación de hoy, como la de ayer, la del 68, está en contra de la militarización de la vida pública de México, porque ha fracasado y volverá a fracasar. Por eso sabemos también que esa generación reclama reducir la jornada laboral a 40 horas. Por eso hoy le reiteramos a la presidenta de México, aquí están nuestros votos para reducir ya la jornada laboral. Aquí están nuestros votos para que las nuevas generaciones tengan una jornada laboral digna, porque la generación del 68 luchó por tener más calidad de nuestra democracia. Hoy también luchamos por más calidad de vida. Hoy recordamos a las y los jóvenes valientes que se atrevieron a pensar distinto, que se negaron a aceptar que su país no podía ser mejor y lucharon por uno más tolerante, más justo y más libre, que marcharon a esa plaza juntos con la convicción de que México podía ser mejor. Con el reconocimiento y gratitud que merece su sacrificio, les pido, compañeras y compañeros, que actuemos para hacer justicia a la lucha de esa generación, pero también a la generación de hoy, porque ese es el espíritu de la generación del 68, que este país puede ser mejor. Les cuento. Muchas gracias.